Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud que no pretende reemplazar una consulta médica. Este tampoco es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Nosotros nos hemos reunido un grupo grande de profesionales de la salud para poder resolver inquietudes que ustedes nos dejan, contarles lo que pasa en nuestros consultorios y hablar de todas las especialidades médicas y de todas las posibilidades terapéuticas que existen en el manejo de la enfermedad. Eso es lo que nosotros queremos porque la preocupación de que nos lleguen pacientes diciéndome, me dijeron que no tengo tratamiento, que no hay nada que hacerme, que me tengo que tomar esto el resto de la vida, que lo mío no tiene cura, en fin. Cuando la medicina es tan amplia y ofrece tantas posibilidades terapéuticas, y eso es lo que nosotros queremos contarles con cada uno de esos especialistas que se han ido a especializarse en las diferentes partes y han complementado esa formación académica universitaria tan importante con otros complementos terapéuticos, donde por eso hablamos de acupuntura, de terapia neural, de hidroterapia, de fitoterapia, de quiropraxia, de osteopatía, de sueros, de quelaciones, de cámara hiperbárica, de apiterapia, en fin, cantidad de terapias importantes para ayudar al paciente. Estamos en una sala donde nosotros hacemos limpiezas de colon con recambio de flora intestinal. Este consultorio que ustedes ven acá, que puede dividirse en dos ambientes como unos pequeños quirófanos, es donde nosotros hacemos una serie de procedimientos que para mi concepto médico puede ser de las cosas más parecidas a la salud, porque es ofrecerle al cuerpo la posibilidad de un proceso de limpieza y de desintoxicación de su intestino, que finalmente este va conectado al resto del cuerpo con unos efectos muy grandes a nivel del hígado y a nivel del sistema metabólico en problemas de dismetabolismo. Vamos a contarles brevemente para ahora pasar a estos salones en qué consiste. Yo voy a estar compartiendo este espacio y ya se los va a explicar de una manera muy didáctica porque es una enfermera que lleva con nosotros un tiempo importante en este proceso y así como ya se lo explican los pacientes a la sala, se los va a explicar a ustedes para ya entrar en la parte médica. Diana, muchas gracias. Cuéntanos, cuando una persona viene y le pregunta ¿qué es esto del tema de la limpieza de colon con recambio de flora intestinal en qué consiste? Claro que sí. Gracias, doctor. Nosotros acá en el Parque de la Salud manejamos un programa muy importante que es traído de Inglaterra, he estado al lado también por la Universidad de Caldas. Es un programa que tiene una duración de seis días. Ustedes van a venir acá con nosotros y van a iniciar un lunes para terminar un sábado al mediodía. Durante estos seis días, ¿qué vamos a hacer? Primero, una desintoxicación completa del cuerpo, una limpieza total. Vamos a limpiar primero que todo hígado, vesícula y toda la parte del colon. Este procedimiento, ¿cómo lo podemos hacer y cómo podemos llegar a que realmente se haga esa desintoxicación total que necesitamos? Ustedes durante seis días van a hacer un ayuno asistido. Cuando hablamos de ayuno es sal y agua. Cuando hablamos de un ayuno asistido es porque pueden consumir algún tipo de alimentos especiales para poder que el paciente no se descompense. Entonces, ustedes pueden comer dependiendo del paciente. En la primera consulta, el médico evalúa qué alimentación es más conveniente para el paciente. Normalmente, se consume la papaya, se consume el melón, la sandía, jugos de manzana, extractos. Tenemos también el extracto de zumos verdes en la mañana. También, el médico puede autorizar algún tipo de cremas para que, dependiendo del paciente si es diabético, dependiendo de su condición patológica, se le puede cambiar algún tipo de alimento. Adicional a eso, ustedes van a entrar todos los días a nuestras salas de colonterapia que el médico les habla que más adelante se les va a mostrar cómo es el procedimiento allá adentro. Es un tanque que tiene 22 litros de agua zonizada y ustedes van a ingresar ahí desde el lunes hasta el viernes. Todos los días, esa sesión va a tener una duración de hora y media. A esa agua donde ustedes van a tener ese tanque, se le puede aplicar algún tipo de elementos como el café, la caléndula, la manzanilla. Eso también nos lo va determinando el médico cuál es el más específico, dependiendo del paciente. Aparte de eso, ustedes les van a entregar un kit de medicamentos para la semana que se llama como la maleta de la semana de la salud. En esta maleta hay unos elementos y unos medicamentos especiales que van a ayudar a mejorar esa parte de desintoxicación y ayudar que el paciente tolere esa semana en ayuno. ¿Cómo funciona esta maleta? Esta maleta viene de esta manera. Este producto es un producto especial que lo que hace es despegar de las paredes del colon residuos y toxinas que han tenido en el cuerpo pegados hace mucho tiempo. Puede que se escuche un poco vulgar, pero lo más parecido es cuando destapamos una cañería. Esa cañería tiene pegados en ese tubo todas esas toxinas, no toxinas ya porque es un tubo, ya tiene pegados como residuos que se van pegando en ese tubo. Entonces asimismo está nuestro colon. Entonces esto ¿cómo hacen el colon? Es como si fuera un imán. Él llega y va absorbiendo y entonces asimismo empiezan a eliminar esas toxinas. También tenemos un producto especial que se llama ácido málico. El ácido málico es extraído de la manzana y lo que hace el ácido málico es ablandar cálculos de hígado y vesícula que son los barros biliares que normalmente se hablan medicamente. Eso lo que hace es ablandar esos cálculos para que al final del tratamiento, dependiendo de lo que el médico nos autorice, se haga un estímulo biliar para que empiecen a arrojar esos cálculos y se haga esa limpieza. Entonces hacerle esa limpieza vamos a mejorar toda la parte del perfil hipico que es triglicéridos, colesterol, toda la parte de dismetabolismo, pero adicional a eso también puede mejorar el hígado graso. Aparte de eso ya se entregan unos pródicos que son del Dr. Rojas, que son neutroacéuticos y medicamentos especiales como el Multiforti, que lo que hace es ayudar a toda la parte del calcio multivitamínico, aparte de eso el polen, que es un producto especial que lo que hace es repolar la flora intestinal, pero no va a servir también para la energía. Adicional a eso el Alcagras, que es uno de los productos más especiales que tiene el Dr. Rojas en sus productos, que es directamente al hígado, es lo que hace es limpiar y depurar ese hígado. Y nos falta dos, que son omega 3, que sirve para toda la parte metabólica, y la lecitina de soya, que sirve para la marte metabólica, pero también para la parte ginecológica dependiendo del paciente. Muy bien ha explicado Diana que estos son suplementos de etarios y neutroacéuticos, porque la gente dice, voy a estar en un tratamiento seis días de desintoxicación, y cuál va a ser mi comida. De pronto nos hemos habituado al arroz, la papa, la yuca, la guapanela, toda la comida, sí, pero es que también hay otra forma de alimentarnos. ¿Ustedes creen que para un viaje a la luna le van a empacar una pitadora a los astronautas con comida? No, existen elementos nutricionales que sustituyen en pequeñas presentaciones elementos de alto poder nutricional. Vamos a este corte comerciales para que hagamos un recorrido por las salas y conozcan en qué consiste la limpieza. ¿Sabías que tu cuerpo necesita vitaminas, minerales y aminoácidos para su correcto funcionamiento? Moringa es el complejo nutricional ideal para una alimentación equilibrada, abundante en vitaminas A, B, C y E. Además contiene los ocho aminoácidos esenciales y es rico en minerales como calcio, hierro y magnesio. Moringa en polvo, de medicamentos Doctor Rojas, la alternativa más saludable. Las alergias tienen una causa. Con el kit activador del sistema inmunológico, las alergias son cosa del pasado. Gracias a la acción de la echinacea, activa de manera natural tus defensas y Úrtica combate las afecciones y alergias de diversos orígenes. Fortalezca sus defensas con el kit activador del sistema inmunológico de la línea homeopática de medicamentos Doctor Rojas, la alternativa más saludable. Ahora estamos en una de las salas donde hacemos este procedimiento de limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Yo he hecho este programa en ciertas oportunidades con varios médicos porque quiero que a la gente le quede grabado un procedimiento importante para la salud, que entendamos que el cuerpo se intoxica periódicamente, que entendamos a la empleada de la casa que ella barre antes de encerar, que entendamos al que me lava el carro que él lo lava antes de brillarlo. Y en el cuerpo, ¿por qué no hacemos eso? El intestino mide 7 metros, midan 7 metros, lleno de residuos alimentarios, que acompañados de estreñimientos, ni qué decir, el efecto dañino que hace a los tejidos produciendo divertículos, pólipos, perforaciones intestinales, cánceres de colon. Ustedes ven acá una camilla de acero y esta camilla de acero está conectada con unos cables. En este tanque que ustedes ven acá, que tiene los números 20 litros de agua, la gente le va a decir, me van a meter 20 litros de agua por el recto. Sí, pero ellos no entran al mismo tiempo, no. La persona se va a acostar, yo lo voy a hacer didáctico para que ustedes lo entiendan, por favor. La persona tiene una comodidad absoluta, la persona tiene un descansapiés, está recostado, unas camillas de acero, todo es supremamente muy higiénico. Si, Mauricio me sigue esta toma acá interna. Ustedes ven una cánula, todo esto está estéril, esta cánula que ustedes ven acá conectada. Estas cánulas lo que hacen es, se le quita este émbolo, que son estas mismas cánulas, van conectadas, la persona sube los pies en estos descansapiés y esto con unos aceites se introduce por el recto. La persona después de estar conectada a estas mangueras empieza a controlar con esta llave la entrada y salida del líquido que está en este tanque. No es que entren todos al mismo tiempo, no. La persona se acuesta, tiene la manguera en la mano y le va entrando el líquido y controla con esta manguera lo que le pueda entrar. Va soltando la manguera, la llave y entra otro poquito y empieza el lavado, la limpieza, a drenar, a botar. Esta agua tiene ozono, como ven ustedes arriba del equipo. Ustedes ven una máquina de ozono. En algunos casos podemos utilizar ciertos elementos como el café, la caléndula, la manzanilla. Y a la persona se le hace este proceso, controlado por el paciente puede durar una hora mientras hace toda esa limpieza. Y tras de nuestro camarógrafo Mauricio hay una ducha, hay otro sanitario. La persona entra y tiene una comodidad absoluta, tiene todo lo de aseo. La persona está prácticamente en este sitio, tiene un timbre donde la persona está pidiendo si necesita ayuda con la enfermera. Acá está. Y ella está controlando al paciente. Y de esta manera se inicia ese proceso de limpieza, de barrido, de sacar toxinas. Cuando ella les mostraba la arcilla, esta arcilla tiene la propiedad de atrapar todas esas toxinas, de pegar todo lo que está adherido del intestino, lo va sacando esa arcilla como una goma. Y tenemos fotos que van a estar viendo durante el programa que se van eliminando con este barro. Ya eso no es materia fecal, ya eso son toxinas. Y en el programa de doctorado de la Universidad de Caldas, dirigido por el doctor Carlos González, se han hecho estudios de la flora, de la macrobiota y microbiota intestinal. Y allí en esos residuos que botan, que salen del intestino, se han encontrado medicamentos que una persona se han tomado hace 15 años. Esto está en el programa de doctorado. Esto yo no lo estoy inventando. No, este caso fue hecho en Brasil de una alumna de la Universidad de Caldas que hizo sus prácticas de doctorado en Brasil. Esto se convierte aquí en una caja fuerte guardando cosas malas. Si no se limpian, terminan produciendo procesos gravísimos a nivel del colon y llevar hasta un cáncer. Esto lo que hace es limpiar. Y la gente dice, limpia el intestino. No, esto limpia el hígado, esto baja colesterol y triglicérido. Además es un soporte maravilloso en un problema gravísimo que nos enseñaron en la universidad que no tenía tratamiento y se llamaba hígado graso. Esto no es cierto. La ciencia avanza. Y yo sé que muchos profesionales y médicos ven este programa y quiero contarles, no para que lo sigan conmigo, la Universidad de Caldas tiene todo el soporte de un doctorado donde se han visto resultados en personas con hígado graso, con dismetabolismo, colesterol y triglicérido alto, con esas obesidades que no responden a nada, con estas personas de alergias, problemas inflamatorios, problemas tóxicos, personas con problemas de colon para un tratamiento que se llama limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Esta es una oportunidad terapéutica grande. Para nosotros se ha convertido en el grupo de médicos que somos ya más de 40 médicos en Manizales, en el Parque de la Salud y acá en Dos Quebradas, en cada parte de la 20-22 médicos, estamos haciendo un proceso de investigación, de apoyo terapéutico y de redescubrir muchas cosas importantes que son básicas para una buena salud. Vamos a este corte comerciales. Soy Otonio Alicizábal Vargas, médico del equipo de salud del Dr. Rojas Cerca Tu Salud. Vamos a hacer atención el próximo viernes y sábado en el municipio de Tuluá, Centro Comercial Los Cristales. Las citas se solicitan en la tienda de la turista Vida Plena. Las enfermedades y dolores en las articulaciones deterioran la calidad de vida de las personas. Con el kit para el dolor de medicamentos, Dr. Rojas ataca la raíz del problema y desinflama las articulaciones. Árnica montana para disminuir el dolor, apis melífica para evitar la pérdida de cartílago y cloruro de magnesio en cápsulas o en polvo actúa como un potente antiinflamatorio. Olvídate del dolor con el kit para el dolor de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Fumbayú, parque temático del Valle de los Umbras, es un centro de encuentro con la vida y la salud. Con el equipo de profesionales del Dr. Rojas, encontrarás un acompañamiento para un tiempo de descanso y un encuentro con la naturaleza. Podrás encontrar terapias de spa y psicoterapia, alimentación sana y otros servicios que tu cuerpo merece. Llámanos al 318-782-5924. 318-782-5924. Fumbayú, parque temático del Valle de los Umbras, te espera en Belén de Umbría, Rizaralda. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Alcachofa, manzana, sidra. Se transforman en vinagre, un elemento importante en los procesos de desintoxicación, en pérdida de peso, un suplemento para el sistema inmunológico. Dos cucharadas en un vaso con agua antes del almuerzo, se convierten en el suplemento al kit de pérdida de peso. Ahora en tiendas naturistas. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Gel Caléndula, Un producto que mezcla castaño de indias, amamelis, llantén, sábila, caléndula, un producto en la enfermedad varicosa, hemorroides, dolor de pierna, quemaduras solares, de quemaduras de radiación en cáncer. Un producto que consiguen en tiendas naturistas y droguerías. De la línea de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Entonces estamos en la sala, ¿cierto? Donde tenemos dos salas de procedimientos y la sala de espera, donde ustedes veían a la doctora Marta Baloy, a la doctora Daphna, a una paciente que ha venido desde Vienes, Ubaté, Cundinamarca, y una señora que lleva aquí 20 días haciéndose todo en nuestra casa hotel, donde tenemos un sitio donde mucha gente viene, se queda, más que es un hotel, es una casa de convivencia, donde mucha gente viene y está en terapias y en el apoyo de médicos de todos los profesionales, y se hacen todo este procedimiento y exámenes de más, como la señora que veían en pantalla. Ahora vamos a entrar a la otra sala, igual, entonces tenemos las duchas, los vestieres y tenemos la sala de procedimientos, donde la persona siempre está acompañada de una enfermera por fuera de la sala, porque mucha gente dirá, no, qué pena, yo no me hago esto, qué horrible, que la materia fecal, que todas esas cosas. No, el paciente realmente está solo, acompañado de un muy buen proceso de instrucción de los timbres donde están conectados con los pacientes y está la otra sala, los tanques, las plantas de ozono, lo que depura el agua, la tabla donde se hace el procedimiento, esto es una cosa absolutamente estéril, esto es una cosa absolutamente ergonómica, esto viene con medidas y estudios de análisis totales para que la gente tenga comodidad, para que por gravedad drene y salga todos esos procesos tóxicos de las vías digestivas y entonces la gente dice, bueno, ¿y esto qué es? Son seis días. Entonces la persona generalmente empieza un lunes y termina un sábado. Primero a la persona se le hace una historia clínica muy completa. En este proceso de historia clínica nos acompañan varios médicos, está el doctor David Cubillos, se le hacen todos los exámenes de laboratorio, el barrido ecográfico para mirar si hay hígado graso, si hay cálculos, si hay otras patologías, los exámenes de laboratorio, cuadro hemático, el perfil lipídico, pruebas de función renal, todos los exámenes, los electrolitos, azúcares, en fin, se hace todo un examen, apoyado de todo el grupo médico y ya con base a todos estos estudios y análisis se inicia el proceso. Entonces ahí, en el acompañamiento del doctor Cubillos y Diana, la persona empieza las limpiezas, se le dan unos sustitutos alimentarios de aromáticas, de unos calditos, de unas frutas, se le empiezan a dar todos estos suplementos dietarios y nutracéuticos, la arcilla y demás. Siempre va a tener ese control médico, ese apoyo profesional y la persona durante estos seis días empieza a tener un resultado maravilloso, empieza a entender algo que uno debería de tener claro, que todos los pacientes deberían de hacerlo ante cualquier proceso patológico. Estoy con la doctora Dafna, estoy con la doctora Marta Baloy y nuestra paciente se llama... Rosa Edilma. Rosa Edilma. Además agradecerle a doña Rosa por tanta confianza y credibilidad. Y uno se pregunta, ¿pero por qué uno debería limpiar tanto el organismo antes de entrar en un procedimiento terapéutico? Doctora Dafna y doctora Marta Baloy. Bueno, buenos días. Yo pienso pues que realmente la base de ese tratamiento es mirándola desde dos puntos de vista. Número uno, una cosa digamos profiláctica y es que así como todos limpiamos la casa, hay que limpiar el cuerpo, independientemente de que usted tenga una patología o no. Nos parece supremamente importante porque además en la vida moderna tenemos muchas alteraciones en lo que comemos, en las toxinas, en el lugar donde vivimos, por toda la vida moderna. Eso, simplemente. Entonces sería muy importante que cada cierto tiempo hiciéramos una limpieza de la casa. Y el segundo punto, pienso yo que muchas de las fallas terapéuticas en los manejos son debidas a esas intoxicaciones crónicas. Si yo pretendo empezar un tratamiento para alguna patología, pero tengo lo que me está produciendo esa patología, haya metido realmente las posibilidades de que la evolución para esa enfermedad, con los medicamentos, con todo lo que se haga, pues de muchas terapias funcione, es muy pobre. Realmente uno ve que muchos pacientes, a pesar de hacerse todo, no mejoran y probablemente esa sea la razón. Doctora Adna Rodríguez Baloy, usted viene de ejercer su profesión médica a nivel de hospitales y tiene una amplia experiencia hospitalaria y nos habían contado que el hígado graso era una enfermedad casi que no tratable. ¿Cómo se abren todas esas esperanzas terapéuticas cuando estamos hablando de la limpieza de colon con recambio de flora intestinal? Pues con respecto al hígado graso, primero pienso yo que se le minimiza la importancia a la medicina alopática. Uno le dicen hígado graso como si fuera un hallazgo más de una ecografía y ni siquiera se pone dentro del plan terapéutico precisamente por eso, porque no existe un tratamiento como tal en la medicina alopática para el hígado graso, primero, y segundo, sabemos que es el inicio de muchas patologías graves, no solamente hepáticas, sino de todos los procesos de dismetabolismo, que en este momento, a pesar de las estadísticas y lo que se muestran, es la epidemia mundial, el dismetabolismo, y muchos de los signos iniciales son eso, el hígado graso. Doctora Marta Baloy, usted tiene una amplia experiencia en la práctica médica, ha sido una de las pioneras de la medicina biológica y complementaria en la región del Viejo Caldas, la doctora Dafna es su hija, usted hace parte del equipo de médicos que nos acompañan en este trasegar de la salud, pero uno de los problemas graves que hemos visto en la actualidad con la medicina es el estreñimiento, ¿puede ser tan grave el estreñimiento complicarle la vida a un paciente de tal manera que los lleva hasta un cáncer? Claro que sí, el estreñimiento, pues y no sólo para cáncer, sino para todo tipo de patologías, ve uno que definitivamente, pues hacer una limpieza intestinal en cualquier tipo de patología marca la diferencia entre el éxito o el fracaso en las terapias, ve uno que hay una marcada diferencia si uno logra hacer primero una limpieza, o sea a lo largo de la vida vi pacientes haciéndoles limpieza y no haciéndoles limpieza y la diferencia realmente es grande cuando logra uno que el paciente acepte hacerse primero una terapia de limpieza intestinal, la diferencia es total y para el tema del cáncer, pues obviamente es uno de los elementos que siempre encuentra uno como un elemento siempre presente en terapias de cáncer de colon. Yo quiero, pues para nosotros es motivo de mucha alegría compartir con todos ustedes diferentes temas de salud, vamos a ir a este corte comerciales y continuaremos haciendo todo este recorrido por lo que llamamos la limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Ya regresamos. Sacaridix es un producto nuevo en el mercado que combina cromo, zinc, vitamina B6, que son minerales importantes para el funcionamiento del páncreas y del hígado, un complemento importante en pacientes con diabetes, con sobrepeso y con trastornos metabólicos, además un gran complemento en el manejo del cáncer. Sacaridix en Tiendas Naturistas. Los contaminantes alimenticios aumentan la toxicidad de nuestro organismo, produciendo enfermedades en el cuerpo. Para combatir estos males, existe Desimtol. Gracias a su composición natural, con semillas de papaya, boldo y aoyama, logra de manera efectiva una total desintoxicación del organismo, realizando una colonterapia y limpieza del hígado de una manera natural, asegurando así una mejor absorción de los nutrientes y medicamentos. Tómelo en una única dosis, acompañado de frutas durante todo el día. Pregunte por Desimtol de medicamentos Doctor Rojas, la alternativa más saludable. Y en este equipo interdisciplinario que nos hemos dedicado a hacer un apoyo terapéutico a los pacientes integral, yo quiero contarles que en la actualidad nunca veo un paciente solo. Siempre veo un paciente con dos, tres y hasta cinco médicos, porque así se convierte la medicina. A veces es difícil hacer un diagnóstico y diez ojos ven más que dos. Y entonces, ustedes me ven haciendo este programa con Dafna Rodríguez Baloy, con su mamá Marta Baloy, con el doctor David Cubillos, que ha sido una persona que se puso en su corazón este proyecto, en compañía de todo el equipo de profesionales que han venido en el proceso de investigación como el doctor Carlos González. Y tratamos cada vez de ir buscando, porque realmente son ustedes los que terminan enseñándonos tanto en este aspecto. Vamos a contarles todo ese proceso de tantos pacientes que han estado en la limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Doctor David Cubillos. Sí, muchas gracias y pues gracias a ustedes por la sintonía. Mire, si uno como médico busca un sistema que integre al resto de sistemas del cuerpo, pues, digamos, la opción más saludable y más fácil, algo que integre al resto del sistema muscular, los huesos, el cardiovascular, pues, realmente es el sistema digestivo. Entonces, lastimosamente, por los hábitos que tenemos como seres humanos, por la calidad de los alimentos, por la forma en que comemos, por los alimentos que utilizamos, por las horas, por la manera de masticar, por las temperaturas que utilizamos los alimentos, por el estrés con el que comemos. Esto se ha convertido en una especie de bola de nieve que trae para el cuerpo una cantidad de daños, una cantidad de, o sea, un deterioro que se hace progresivo y que realmente uno no sabría de dónde tomar para empezar un proceso de mejoría. Entonces, como hablamos hoy en la mañana en la consulta con la doctora Marta Valois, pues, este proceso es algo para empezar, para empezar, para hacer como una especie de reseteo para, junto con el compromiso de la persona, con el compromiso del paciente, en sus cambios de hábito, en su conocimiento de la fisiología, de cómo es que funciona él, con la orientación, con las herramientas, con todo lo que ustedes ya han visto, pues, logramos que verdaderamente las personas puedan decir, llegan a control y dicen, mire, mi vida antes de Colón fue de una manera y mi vida después de Colón fue otra. Y no podemos ser como presumidos ni pensar en todo lo que estamos haciendo, qué bien hacemos y qué héroes somos, no, no es solamente eso, porque verdaderamente el protagonista de esta historia es el paciente, el protagonista son ustedes, es uno realmente cuando está al frente de su plato de comida, cuando decide qué comer, cómo comer, cómo masticar, porque básicamente las cosas a la larga son supremamente simples, ¿sí? Todo esto son una mezcla de procesos terapéuticos milenarios, de cosas que el naturismo ha utilizado, de cosas que desde la China se han utilizado hace miles de años, del desarrollo del estudio de las arcillas, del desarrollo del estudio de productos fitofarmacéuticos como la alcachofa, buena cantidad de cosas, el cromo, el zinc, los probióticos, pero realmente si estamos dispuestos a tener un cambio, pues podemos lograrlo y esto es una, digamos, unas herramientas que hacen que las personas tengan mejoría en una cantidad de síntomas asociados a la parte digestiva y que ya lo hemos hablado muchas veces, pues pueden ser desde la parte respiratoria, la piel, el mismo estado emocional y tienen que ver con el sistema digestivo, como una gastritis crónica, como un reflujo tiene que ver con el funcionamiento del colon. Entonces, pues yo quisiera que ustedes escucharan ya la voz de la experiencia con respecto a lo que significa un proceso depurativo de limpieza del colon desde la experiencia vital que ha tenido la doctora tantos años viendo a tantas personas y como con un proceso de, no solamente de este, sino realmente de tantas otras herramientas que existen, ¿qué cambios se pueden ver en un paciente? Sí, como les decía ahora, si uno empieza las terapias con una limpieza de colon, el resultado terapéutico pues es completamente diferente. Ve uno inclusive como después de las terapias los mismos medicamentos que uno ha utilizado antes de una terapia se potencializan y puede tener muchísima más mejoría la persona después de haberse hecho la terapia. Y hay muchas, muchas terapias en las que ve uno pues unos resultados muy contundentes con la terapia de colon previa, pero digamos que contando cosas así muy concretas, ve uno de acuerdo con la acupuntura china como el colon y el pulmón por ejemplo son dos órganos asociados pues que se complementan el uno al otro y ve uno en una patología tan frecuente como es la patología pulmonar que muchas veces la logra uno mejorar desde el colon. Pacientes con asmas de vieja data o los niños por ejemplo con patologías respiratorias como haciendo la limpieza de colon o de alguna forma mejorando la función de colon logra mejorarse de las vías respiratorias es de las cosas en las que uno ve pues resultados casi inmediatos y contundentes. Doctor, yo en eso si quiero dar un concepto ahora que usted toca ese tema con el doctor David y la gente dice pero como que la doctora Marta de Oloy está hablando que problemas pulmonares si estamos hablando de limpieza de colon. Yo voy a hablar un poco de un concepto médico es bueno que ustedes cada vez se familiaricen más con la salud pero sé que muchos profesionales de la salud que nos siguen lo van a entender. Cuando nosotros estudiamos medicina nos enseñaron en embriología que cuando se juntan el espermatozoide y el óvulo se forman tres paquetitos de células que llaman endodermo mesodermo y ectodermo y de ahí se va formando el cuerpo humano y resulta que de un paquetito de esos que es el endodermo se forma el intestino y el pulmón por eso cuando ustedes hacen un enema de café o se hacen una limpieza de colon el pulmón mejora esto cada vez nos demuestra que el cuerpo es una sola unidad que yo a David no le puedo tratar el pulmón ni a la doctora Marta le puedo tratar el intestino no hay que tratarlos todo y por eso en este programa quiero que usted le cuente a las personas la historia clínica que es el tema que pasaron por quiropraxia y por manejo del dolor que odontología que el electrocardiograma que la ecografía que todo lo que complementa la limpieza de colon bueno sí y es que lo interesante es uno le dice bueno cuénteme la historia dice las personas y sacan la carpeta y no es una problema la historia realmente la historia es su historia hace la pregunta inicial usted hace cuánto que estaba bien y hace cuánto que empezó a sentirse enfermo no yo me agravé hace tres meses no no pero se agravó hace cuánto empezaron sus síntomas cuatro cinco seis años y resulta que eso me enseña como ser humano es cuánto nos acostumbramos también a tener síntomas a llevarlos a tener dolores incomodidades y los vamos teniendo como algo normal entonces la historia clínica es la historia de vida y obviamente cuando tenemos todas las herramientas de diagnóstico de las personas que traen sus carpetas que vamos a revisar una por una examen por examen actualizamos los exámenes acá con exámenes de laboratorio con exámenes con electrocardiograma con un examen general también físico y los exámenes clínicos que nos han enseñado las medicinas antiguas pues podemos ayudar a documentar mucho más esa historia en la parte lo que se llama paraclínico entonces pues eso se ha convertido en uno viene a buscar problemas digestivos pero estamos diagnosticando otra cantidad de enfermedades que están apareciendo a la par y que pues nos guían para que el paciente tenga en adelante el inicio a otros procedimientos a otros procesos de salud entonces pues estamos muy atentos a todo ese desarrollo porque además el programa va evolucionando no es el mismo el que era hace un mes al que era hace un año al que es ahora y otra cosa y es individual porque muchos de ustedes dirán me voy a ir a que me hagan la limpieza de colon sí pero de pronto ustedes veían ahora un poco de suplementos que además no todos son míos hay de otros laboratorios los probióticos y demás porque uno tiene que ir armando muchas veces el kit de acuerdo a la historia clínica no todos son para todos exactamente es personalizado entonces por eso una historia clínica por eso un examen de laboratorio vamos a ir a este corte de comerciales y ya continuamos con este especial de limpieza de colon con recambio de flora intestinal la obesidad no es un problema estético es un problema grave de salud con el kit adelgazante doctor rojas pierda esos kilos de más inicie su tratamiento con desintol para desintoxicar el cuerpo slim para quemar grasa localizada huey gras para reducir el apetito alca gras para limpiar el hígado vinagre doctor rojas para evitar la absorción de grasas saturadas sacarídics para metabolizar los azúcares y master fibra para prevenir el estreñimiento para bajar de peso sin efectos secundarios kit adelgazante de medicamentos doctor rojas la alternativa más saludable la exposición a los rayos solares provoca manchas envejecimiento prematuro y otros problemas en la piel con neutra sol bloqueador solar evita estas indeseadas marcas gracias a sus extractos naturales que logran proteger la piel hasta 60 veces más de los rayos UV y en la noche usa clarifit que gracias a su composición natural logra una despigmentación rejuveneciendo la piel mientras duermes cuida tu piel con clarifit y neutra sol de medicamentos doctor rojas la alternativa más saludable transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud sin estrés una mezcla de tilo sidrón toronjil valeriana pasiflora cerebrum compositum un producto para el insomnio un producto relajante un producto para la ansiedad en tiendas naturistas y droguerías la alternativa más saludable sin estrés esta es alcachofa de ella sale alcagrass y este es el hígado y para él alcagrass al alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado su limpieza y desintoxicación además su potencia como antioxidante no pregunte por alcachofa pregunte por alcagrass de medicamentos doctor rojas un producto natural para ayudar a los hombres con su próstata desinflamándola y previniendo el cáncer es bioprocite y para las mujeres con sus desórdenes menstruales miomas y prevención del cáncer del útero está HINCOM medicamentos naturales doctor rojas la alternativa más saludable esta es la familia de los arándanos o berries el azul es el bilberry en casos de cataratas glaucomas y retinopatía diabética el amarillo es el cranberry para el sistema urinario cistitis infecciones urinarias y el rojo es el goji que contiene más vitaminas que todas las frutas y es un potente antioxidante que ayuda a elevar las defensas del organismo previniendo muchas enfermedades los berries medicamentos doctor rojas la alternativa más saludable si ustedes revisan mis programas de televisión nunca nunca ven un testimonio a mi no me gusta contar testimonios porque la gente dirá no entonces ese programa lo está haciendo rojas para contar que si le sirvió el tratamiento a ella entonces que venga harta gente no si lo revisan casualmente muchos no y ni siquiera mi dirección porque nosotros lo que hacemos es contarles a ustedes lo que hay en la medicina y cuando traigo un ginecólogo pues es para que vayan donde cualquier ginecólogo del país o un pediatra o un ortopedista o para contarles que existen esas especialidades pero yo si quiero que escuchen el concepto de una señora doña Rosa Giraldo de Rosa Alvarado de UBAT y me parece muy linda porque ahorita Diana le decía gente que usted ya es de la casa porque ella casi que se vino a vivir a nuestra casa hotel y lleva acá tres semanas pero ella se hizo la limpieza de colon y uno preguntarán y ustedes dirán y esa señora pues para qué está ya en una limpieza de colon cuéntenos cómo fue ese proceso y usted por qué busca una limpieza de colon me pareció la limpieza de colon maravillosa para mí y para todos creo usted cómo supo de ella de la limpieza de colon quién le contó hasta que llegué acá bueno cómo fue ese proceso y qué sintió pues para mí fue muy bueno no sentí ningún dolor ni molestia todo fue muy bien doctor en ese proceso de limpieza usted sintió porque la gente dirá uy esa señora se conectó a esa máquina y tanta agua y limpiar y el hambre y los seis días para usted eso fue un tormento o fue un descanso todo fue muy bueno y fue un descanso muy bueno para mí maravillosamente bien me parece uno pues se llenará de muchas inquietudes pero yo quiero que sea el doctor David quien es quien le hace la historia a doña Rosa quien es que ha estado pendiente de ella cómo usted le explica a la persona por qué ella que viene a decirse no quiero hacerme todo como llegan muchos pacientes háganme hay gente que realmente quiere la salud y yo vivo muy agradecido con la gente que piensa así y porque con esa plata ella se pudo haber comprado un televisor o pudo haber hecho una inversión a la salud como lo ha hecho ella y nos ha dejado una enseñanza grandísima entonces la historia clínica del por qué se la puede hacer qué beneficios en qué persona uno dice muchos dirán esa señora está adulta esa señora tiene sobrepeso esa señora no le rompería el intestino porque es lo que la gente piensa le acabaron la flora intestinal son conceptos que muchos de ustedes podrán estar pensando y es bueno que los aclaremos si algo me ha confirmado y es con respecto al programa con Colón como las personas mayores y les digo hemos tenido pacientes desde los 15 años hasta los 85 años ese es nuestro nuestro rango de edad pero como las personas mayores muestran una fortaleza una disciplina un cariño por este por estas cosas y aún si tienen algún síntoma pueden soportarlo pueden tolerarlo y lo superan mucho o sea realmente personas que a mí me han enseñado y me han también como les digo confirmado y reivindicado lo que significa ser adulto mayor porque me confirmo nuevamente una cosa es ser mayor otra cosa es estar enfermo y culturalmente hemos confundido estar enfermo con ser mayor y no es que es una cuestión que es una gran confusión no lo que es peor con esa apreciación que usted hace que mucha gente le dice no es que usted lo que tiene es por la edad entonces uno tendría que decirle y entonces su mamá no tiene la misma edad mía y por qué ella está tan aliviada porque es que es triste que le justifiquen por la edad entonces usted dice ¿por qué a doña Rosa? ¿qué le contó? ¿por qué dijo? es una persona buena para que se haga una limpieza porque es un programa que realmente se puede aplicar en todos si se ha desarrollado una encuesta donde hay unas contraindicaciones absolutas y unas contraindicaciones relativas eso en lenguaje médico es digamos las personas que tienen algunas enfermedades que definitivamente no son compatibles con el programa digamos una persona que esté en radioterapia que esté que tenga una fisura que tenga una infección que tenga problemas allí locales que tengan sangrado y son hay cierto grupo de personas que no han pasado porque también ocurre otros no han pasado pero los preparamos y bueno vamos a estar un mes dos meses y van a empezar el programa y entonces también uno ve como yo quiero entrar y quiero ya y ya no espera que no se trata de hacer las cosas ya sino hacerlas bien y entonces pues en ese en ese orden de ideas el programa va funcionando va fluyendo la otra cuestión es como ver algo que si se puede documentar y digamos que si se puede garantizar y hablar de garantías en medicina es una cuestión compleja pero uno puede ver como los niveles de triglicéridos bajan disminuyen de una manera muy significativa y como los niveles del colesterol que se llama bueno HDL suben y está muy relacionado obviamente con la relación que tiene el funcionamiento del hígado con el funcionamiento del colon y vuelve otra vez la historia de como los sistemas se enlazan como un sistema que está distante entre comillas pero la comunicación del colon con el funcionamiento del hígado es fundamental por eso cuando alguien tiene problemas de colesterol triglicéridos de pronto piensa que es por la alimentación si tiene mucho que ver pero realmente la alimentación puede hacer que se afecte en un 10 o 20% es la estructura y el funcionamiento del hígado lo que determina eso y eso lo hemos visto lo hemos corroborado y ver como en 8 días se dan unos cambios el reto es poderlos mantener el reto es poder hacer que las personas con su dieta con sus hábitos se mantengan un proceso de limpieza porque pueden volver a subir digamos Doctora Marta Valoy para nosotros los métodos diagnósticos siguen siendo imprescindibles y definitivamente siempre he dicho que el mejor médico alternativo es el mejor ortodoxo y para nosotros trabajar en equipo con laboratorio clínico con ecografía con todo el equipo de profesionales ha sido muy importante hablemos un poco de tantos problemas como habló usted ahora del estreñimiento de lo que estamos encontrando en los exámenes de colesterol y triglicérido que llama dislipidemia para que el Doctor David nos cuente con resultados de exámenes en la mano antes y después de la limpieza de colon cómo responden los pacientes ¿por qué tanto colesterol y triglicérido? como decía el Doctor David depende mucho del funcionamiento hepático entonces pues el hígado sabemos que es un órgano por donde prácticamente pasa toda la sangre después de la absorción intestinal entonces en el hígado se detienen también pues muchas toxinas entonces este hígado se va volviendo completamente disfuncional por el acúmulo de toxinas entonces en esa medida pues el hígado no va pudiendo cumplir con su función de metabólica entonces al no poder cumplir con la función metabólica entonces el colesterol y los triglicéridos se van aumentando entonces como decía el Doctor David no siempre es por la alimentación sino por una disfunción hepática en la medida que se logre limpiar el intestino que tiene una conexión inclusive vascular con el hígado entonces al limpiar el hígado se mejora el colesterol y los triglicéridos sin tener que hacer pues hay que hacer obviamente cambio en la alimentación pero pero con la limpieza se logra mucho ese cambio se cae en cuenta de algo que es fundamental hemos visto los paquetes las salas lo que se hace pero hay algo que no se ve y que es fundamental tal vez fundamental como una columna dentro del proceso es el ayuno o sea ¿cuántas personas han hecho un ayuno en su vida? pues yo pienso que la mayoría sin querer queriendo porque muchas veces uno se siente mal no quiere comer o una persona a las malas hizo un ayuno porque no quiso comer dos o tres días pero realmente ¿cuántas personas hacen un ayuno y el efecto terapéutico solamente del ayuno mueve la salud de una manera impresionante lo que pasa es que si hay que entender que cuando ayunamos si alguien nunca ha hecho un ayuno en la vida eso es como de alguna manera a veces como alborotar un avispero la persona a veces puede sentir dolor de cabeza malestar congestión porque se dan todos esos digamos los sinónimos en las diferentes medicinas las reacciones de vicariación las reacciones de expulsión o sea digamos cada medicina tiene su forma de decirlo pero realmente el ayuno es fundamental y es algo que deberíamos trabajar más en nuestros procesos de salud en casa este es un tema que genera muchas inquietudes ustedes ahí aparecen unos teléfonos en pantalla donde ustedes en los parques de la salud con el grupo de médicos pueden resolver estas inquietudes pero quiero concluir este programa diciéndoles no he visto en mi práctica médica algo más parecido a la salud que hacerse una limpieza de colon con recambio de flora intestinal esto no es un gasto es una inversión que se lo deberían hacer todo tipo de personas para mejorar su salud a todos ustedes muchas gracias a la doctora Dabna Rodríguez Baloy a Diana nuestra enfermera y una persona que lleva este proyecto en su corazón al doctor David Cubillos que es el médico que coordina en los quebradas este programa y a la doctora Marta Baloy y a Rosa pues muchas gracias por estar con nosotros en este espacio a todos ustedes bendiciones gracias a 09 a mer nos a 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 CC por Antarctica Films Argentina